Hoy fui yo verte como siempre desde lejos ver tu tierno mirar Tu linda brisa que enloquece, tu cabello que se mueve a tu andar Es tu dulzura que me atrapa, que embudece, no me deja ni hablar Pero esta noche hoy te digo que te quiero yo besar Solo tú, solo yo y el amor, dile adiós a tanto pesar Solo tú, solo yo y el amor, somos dos que del mundo verán Y camionas de amor que vendrán desde el mar para decirnos Soy del tipo de mí, nadie más, solo tú, solo yo ¡Gracias! Música Hoy fui yo verte como siempre desde lejos ver tu tierno mirar Tu linda brisa que enloquece, tu cabello que se mueve a tu andar Es tu dulzura que me atrapa, que embudece, no me deja ni hablar Pero esta noche hoy te digo que te quiero yo besar Solo tú, solo yo y el amor, dile adiós a tanto pesar Solo tú, solo yo y el amor, somos dos que del mundo verán Y camionas de amor, que vendrán desde el mar para decirnos Soy del tipo de mí, nadie más, solo tú, solo yo Solo tú, solo yo y el amor, dile adiós a tanto pesar Solo tú, solo yo y el amor, somos dos que del mundo verán Y camionas de amor, que vendrán desde el mar para decirnos Soy del tipo de mí, nadie más, solo tú, solo yo Soy del tipo de mí, nadie más, solo tú, solo yo